Hola, mi nombre es Mariana Vicente, soy la Miss Universe Puerto Rico 2010 y me encuentro aquí en Telemundo.com donde varios usuarios me escribieron unas preguntas. Vamos a comenzar con Lisette Arrabal de Puerto Rico. Hemos visto fotos tuyas con diferentes colores de cabello. ¿De qué colores realmente? Bueno, mi color natural es rubio. Es un rubio un poco ceniza. Aquí pueden apreciar un poco mejor la base de mi color que solamente tengo unos rayitos por encima. Muchas personas me han preguntado que por ser rubia natural no soy puertorriqueña. Pero sí, en Puerto Rico tenemos mucha variedad. Tenemos una mezcla de tres razas, la africana, indio, tarino y español. Y por eso pues tenemos tanta variedad en colores y además que no he sido la única en Puerto Rico que ha llevado el cabello rubio. Y en el centro de la isla de Puerto Rico podemos apreciar que hay muchas personas de tez más clara porque en la isla pues obviamente no se coge tanto sol como en la playa. Pero sí, soy rubia natural y soy completamente puertorriqueña. Yahaira Enhiaalia, Miami, me pregunta ¿cuál es tu secreto para mantener tu piel en buena condición? Mi secreto para mantener mi piel en condición siempre ha sido tomar mucha agua y utilizar cremas que sean ricas en vitamina E porque para mí esa es la fuente de la juventud. Michelle Sanders, la grita de New Jersey, me pregunta ¿ya han ganado muchas latinas esta década en Miss Universo? ¿crees que existe la posibilidad de que este año sea de otro continente la reina? Yo creo que en el Miss Universo no estás buscando un continente específico sino una mujer que sea completa y estoy segura que esa mujer puede ser de cualquier país. Nancy Carrillo de Colombia me pregunta ¿alguien escribió en un foro que tu primer idioma es el inglés? Es cierto, mi primer idioma es el español. Soy nacida y criada en Puerto Rico y el inglés es un idioma secundario que adquirí en mi escuela secundaria que fue muy buena y dada la oportunidad que viví en los Estados Unidos por un año pude secundario. Y por último Jailene Vega en Cincinnati me pregunta ¿es cierto que sabes cantar y qué tipo de música te gusta? Eso me suena que voy a dejar que cantar. ¿Cantarías algo para nosotros? Pues sí, me encanta cantar desde que soy muy mía, es algo que heredé de mi familia porque todo mundo en mi familia canta, todo mundo en mi familia. Y me encantan las palabras la música latina y el R&B. Ahora voy a cantar este pedacito de una canción que yo siempre le dedico a mi teléfono. Mágicamente el micrófono lo tenía ahí. Pero no es fácil, ya lo ves, somos humanos. Sentimos todo y nos movemos. Evitarlo, hemos nacido por amor. Casi siempre por amor, casi siempre por amor, es que lloramos.